Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Valdés no se olvida de Santos y lanza mensaje. Luego de su dolorosa derrota en condición de visitante ante los tuzos del Pachuca, el equipo de Santos Laguna está de manteles largos en la Liga MX al celebrar 39 años de historia en el fútbol mexicano. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes ha recibido infinidad de felicitaciones en las redes sociales, entre ellos, el actual mediocampista de las Águilas del América, Diego Valdés. En su cuenta personal en Instagram, el centrocampista chileno compartió la postal cuando defendió los colores de Santos Laguna en la final del torneo Clausura 2021 ante la Máquina del Cruz Azul. ¡Feliz aniversario Club Santos! dice la leyenda. Cabe destacar que el mediocampista Diego Valdés defendió los colores del Santos Laguna del 2019 al 2021, viendo acción en 100 partidos oficiales en todas las competencias que le dio la oportunidad de sumarse a las Águilas del América como refuerzo. Por otro lado, con la mira puesta en los lugares más altos de la tabla es como se encuentra en estos momentos Santos Laguna, según comentó el mediocampista argentino Juan Francisco Brunetta, quien habló la tarde de ayer ante los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento a puerta cerrada que tuvo el equipo lagunero previo al encuentro de hoy contra Necaxa. Enfocado completamente en el equipo proveniente de Aguascalientes, Brunetta señaló que será un duelo complicado, puesto que los rayos llegan a la laguna en el séptimo lugar, jugando su tercer triunfo como visitante. Vimos algo estos días sobre ellos y vamos a ver un poco más. Necaxa viene de ganar un partido importante. En la liga son partidos muy parejos. Todos compiten y será un duelo fuerte como lo han sido todos hasta ahora. Nosotros estamos preparados, tranquilos y pensando que tenemos que hacer para ganar el partido, dijo en conferencia. Brunetta indicó que la caza de los guerreros debe de ser imbatible, puesto que, como otros equipos, el apoyo de la gente los hace grandes dentro de la cancha. Al momento de buscar llegar a la meta, nos quedan tres juegos en casa. Eso es importante. En el TSM nos hacemos fuertes y trataremos de ir a sumar de visitantes, como lo hicimos en dos ocasiones. Quizás son rivales duros. Puebla y Toluca se hicieron fuertes de local. Nosotros apenas nos íbamos acomodando y quizá nos jugó él. Contra eso, con Tigres lo hicimos bien, pero no fuimos eficaces al convertir. Pero vamos partido a partido. Veníamos de ganar cuatro al hilo y toca sumar de a tres, explicó el argentino. Por último, el argentino destacó que el equipo lagunero buscará y banar el mayor número de victorias posibles de cara a la liguilla, que no será fácil para él y sus compañeros. El primer objetivo es tratar de meterse en los primeros cuatro. Es el que apuntamos desde que arrancó el torneo. Lo hacemos bien. Podemos seguir mejorando todavía. Quedan cinco finales antes de llegar a la liguilla. Creo que el equipo va por buen camino y ante Necaxa tenemos la posibilidad de demostrar que. Queremos estar arriba, concluyó el sudamericano.